Este gol de Gastón, el primero del partido, fue la única vez que los anfitriones estuvieron por delante en el marcador. Beti Netasuna plantó cara al todopoderoso Barcelona en la primera parte, donde se marcharon tres abajo al descanso, pero con la sensación de que podían obrar el milagro. De embargo, el rodillo culé pronto se hizo notar. El Barcelona logró una cómoda renta de cinco goles nada más reanudarse el encuentro y no hizo más que esperar a que pasarán los minutos. Osvaldo y Miquel Aguirre Zabalaga, nuevos fichajes del Betia, fueron designados mejor jugador y máximo goleador de la final, mientras que Ristanovic, mejor portero, pues evitó la reacción de una Netasuna que dejó muy buenas sensaciones a pesar del 30-38 final. Yo creo que ya tenemos buen nivel y encima creo que bastante margen de mejora para la temporada. Yo llevo pequeños detalles que hacen que te metan pequeños parciales y al final ellos se acaban yendo en el marcador y es muy complicado contra esta gente remontar los goles. Yo creo que también te vas a casa con menos 8 o menos 9, que no sé qué hemos quedado, y te vas amargado y dices, joder, creo que no nos merecíamos tanto, ¿no? Pero bueno. Tenemos equipo para aspirar a cosas bonitas este año, creo que, como he dicho antes, a mí nos falta un poco de rebaje, somos muchos jugadores nuevos. Más abultada fue la victoria en Féminas, donde también se cumplieron las previsiones y el Vera Vera sumó su sexta Supercopa a costa de un zoazo que le puso las cosas difíciles en la primera parte, pues se fue el descanso uno arriba. Sin embargo, las vizcaínas no terminaron de creerse que podían superar a las Guipuzcoana, tal y como reconoció la única Navarra en su plantel. Nos ha faltado terminar de creernos lo que podíamos hacerlo, ¿no? Hemos hecho un partido muy sencillo, la primera parte. Tres militan en el Vera Vera, la pivote Silvia Derra, la extremo Leire Aramendía, que logró cinco goles, y la portera Maite Zugarrondo, fundamental para su equipo, por lo que fue designada mejor guardameta de la final. En mi casa, el club del que yo he salido, me sigo sintiendo los colores, que ahora me ducho y me pongo la camiseta blanca. Estoy súper contenta, vamos, para celebrar dos días seguidos. Primer partido con el Vera Vera, primer partido oficial en Pamplona, ya desde el momento que nos han puesto el pañuelo y dicho estoy en casa, todo va a salir bien. La gente navarra sigue jugando y para nosotros es una alegría y sobre todo para la base, que vean que pueden llegar lejos y animarse a seguir jugando. Éxito total del nuevo formato de esta Supercopa que por primera vez en su historia reunió la final masculina y femenina.